hey que tal amigos de produce tu música bienvenidos a un nuevo vídeo hoy sí que no te puedes perder este vídeo porque tengo un super plugin genial uno de los de más alta calidad es un super compresor que te va a servir para voces e instrumentos para todo tienes que tener este plugin vámonos ya no más el vídeo soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music y nos vemos allá voy a abrir este vídeo primero agradeciendo muchísimo a mi amigo walter que ha sido el que me ha dado la primicia de este plugin para compartirlo con ustedes así que muchas gracias walter hoy día tenemos un plugin increíbles 1176 de las mejores emulaciones del 1176 es de ica multimedia una marca que hace plugins de altísima calidad y tú lo tienes que tener ahora te muestro cuál es el proceso bueno lo que tenemos que hacer es ir a la descripción del vídeo donde nos va a llevar a un enlace que dándole clic ahí nos abre esta página que es de black ghost audio las personas de black ghost audio nos están haciendo el obsequio del complemento black 76 que es un 1176 en la versión de ica multimedia una de las mejores emulaciones de este 1176 y es exclusiva solamente en esta suscripción lo que tienes que hacer es poner tu correo electrónico acá una vez que colocas tu correo electrónico ponemos acepto recibir actualizaciones y promociones esa es la condición para recibir gratis este plugin y le vamos a contratar nos aparece esta página donde nos dice éxito por favor revise su bandeja de entrada para confirmar su suscripción el correo electrónico puede tardar hasta cinco minutos en llegar así que tenemos que ser pacientes e incluso a veces puede demorar un poco más como una hora así que no tengas desesperación un poquito de paciencia que te va a llegar efectivamente en mi caso tardó sólo un minuto en llegar el correo electrónico te recomiendo que revises tu bandeja de correo no deseado o de spam porque a mí me apareció ahí así que es bueno siempre cerciorarse de que el correo no te ha llegado ahí por ahí estás esperando de más y ya lo tenías hace tiempo así que fíjate tu bandeja de correo no deseado de spam ok el correo que me llega me dice aquí puedes obtener el complemento compresor black 76 de ica multimedia gratis haciendo lo siguiente haga clic en este enlace para reclamar su número gratuito de serie luego descargamos el manager de ica y aquí hay un tutorial para activar el black 76 ok vamos a hacerlo excelente aquí me ha llegado la serial ya tengo mi número de serie así que soy muy feliz vamos a descargar ahora el ica product manager para windows en mi caso también lo tienes para mac esto nos va a ayudar a instalar el plugin lo descargó y va a tardar unos segunditos en descargar dependiendo de la velocidad de tu internet buenísimo me ha descargado un archivo rar que una vez que lo descomprime este va a abrir un ejecutable le das doble clic al ejecutable y te aparece esta ventana vamos a poner nuestro nombre de usuario tu contraseña y te logueas excelente si tú no tienes una cuenta todavía en ica multimedia es muy sencillo vas a la opción de la derecha y creas tu cuenta perfecto ahora me dice vamos a administrar tus productos ok nos venimos aquí a software y le vamos a dar registrar producto le damos clic ahí y nos dice que pongamos el serial en este caso él es el que nos lo han enviado al correo electrónico así que voy a copiar el serial lo pegamos y le pongo registrar excelente me ha registrado el complemento sin ningún problema entonces lo que vas a hacer es bajar y vamos a ir aquí a la casilla de t-rex vamos a productos y como puedes ver aquí ya tengo instalado el t-rex black 76 aquí tenemos otros plugins que ya habíamos descargado de conseguido gratuitamente anteriormente así que si estás siguiendo esta serie de vídeos en el canal suscríbete ya no más activa notificaciones porque estas promos estas ofertas y estos increíbles plugins de altísima calidad sólo aparecen por tiempo limitado en muy pocas ocasiones y yo te voy a mantener al día para que no te pierdas ninguno y puedas hacer una colección enorme de plugins y de altísima calidad por supuesto ok entonces como ya lo tengo aquí activado así que me parece genial vamos a darle aquí a instalar en el t-rex le damos aquí a siguiente aceptar elegimos la ruta de instalación vst plugins vst3 ax me interesa todo esta vez le voy a dar siguiente siguiente y le doy aquí a instalar esto va a demorar un poquito dependiendo de tu procesador la velocidad que tengas en cuanto a eso así que vamos a hacer un poquito pacientes y esperamos a que termine la instalación ok habríamos terminado la instalación ahora vamos a abrir el instalador necesitamos instalar nuestro plugin así que vamos a eso ok terminado este proceso de instalación simplemente vamos a tu dow cargas tu dow y vamos a buscar que el plugin esté ya listo le voy a poner aquí 76 tengo el t-rex 5 black 76 lo abro y está completamente listo para utilizar una de las mejores versiones del 1176 totalmente gratis y por tiempo limitado no te la puedes perder sigue las instrucciones y ve a disfrutar por favor coméntame cómo te ha ido con la instalación cómo te suena este plugin si te gusta si te interesa que sigamos con más plugins gratuitos suscríbete al canal activa notificaciones no te pierdas todas estas novedades soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que pronto tengas tu hit espero que con estos plugins y nos vemos en el siguiente vídeo horas de chicos no 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 Gracias.